10-0-0 junto con tantos muchachos que están ahí, en ese lugar los han hecho presos políticos ellos han sido los chivos expiatorios de todo esto que sucedió el día 11 yo no sé nada, yo soy casi analfabeta pero me doy cuenta de que fueron demasiado, demasiado duros con ellos el hijo de esta señora está condenado a 8 meses de privación de libertad tenemos para este segmento desde La Habana a Junior García Aguilera dramaturgo, miembro del Movimiento 27N y aquí en nuestros estudios a Reyes Iglesias portavoz del Movimiento Cristiano Liberación gracias por estar aquí Junior, ustedes están solicitando o comunicando a las autoridades en Cuba que van a llevar a cabo otras manifestaciones, otras protestas pacíficas en Cuba, cuéntanos, ¿cuál es la idea? Sí, bueno, desde hace un tiempo creamos una plataforma plural en las redes que se llama Archipiélago y desde ahí anunciamos que uno de los objetivos fundamentales era organizar una marcha pacífica una marcha antigubernamental contra la violencia porque se resuelvan las cosas de forma democrática porque liberen a los presos políticos así que decidimos presentar una notificación a las autoridades con dos meses de antelación para que se respeten los derechos de los ciudadanos y se garantice la seguridad de los manifestantes teníamos diversas dudas sobre cuándo realizarla y como el país anunció que se va a abrir el turismo el día 15 entendimos que después de ese día no podían poner excusas para negarse a afectar la marcha de modo que como una especie de consenso entre diversos actores de la sociedad civil cubana personas de distintas militancias personas incluso no tienen ninguna militancia ideológica absoluta decidimos que el día 20 era la fecha adecuada para esta manifestación ¿Creen que la dictadura cubana les va a dar permiso? Sabemos cómo funcionan las cosas en Cuba pero ahí estaríamos poniéndolos en un aprieto porque si aceptan la marcha o sea, respetando lo que dice la Constitución lo que dicen los derechos humanos no existe ninguna ley en Cuba que prohíba manifestarse había una resolución o sea, había una ley que iba a regular el derecho a la manifestación estaba previsto para septiembre y se aplazó para el año próximo o sea, si ellos deciden suspenderla o negarla estarían cometiendo un crimen, un delito estarían violando una vez más los derechos de los cubanos y si de pronto nos sorprenden y deciden permitirla pues entonces tendrán una manifestación multitudinaria en todo el país diciéndole en la manera que realmente necesitamos un nuevo pacto social Regis, ¿qué va a hacer el gobierno? Si la permite, ¿le va a lanzar a la calle las turbas para una contramarcha o no van a dar el permiso? Bueno, yo creo que antes del 11 de junio en Cuba durante muchos años se celebraban machas que eran anunciadas previamente por los grupos de oposición y sabemos la reacción del régimen cubano era la represión, era encarcelar a los promotores el régimen cubano han pasado muchos años y la actual situación es una situación cómoda para ellos tenemos que tener en cuenta que ellos han tenido una experiencia vasta durante los últimos 20 años de cómo en Venezuela incluso pueden mantener el poder permitiendo el derecho a la libre manifestación de los ciudadanos claro, esto es relativo porque es un derecho que también es reprimido y que han asesinado a muchos venezolanos y nicaragüenses también pero creo que el régimen cubano si quiere ganar un minuto de credibilidad o un minuto más en su extensión del poder pues lo lógico sería en este caso que permitieran las machas al final no son las machas los que cuestan el poder al régimen sí, pero qué pasa si se les va de las manos bueno, te digo en caso de que la tengan controlada si no la tienen controlada pues intentará no permitirla ahora bien hay dos tweets de Miguel Díaz Canel que no fue a las Naciones Unidas no viajó a Nueva York pero escribió en su tweet lo siguiente Estados Unidos huye del pantano que sus tropas ayudaron a crear durante 20 años en Afganistán y Biden pretende sacarse la espina de la derrota amenazando a Cuba y Venezuela en discurso cínico con qué moral y hay otra placa de Díaz Canel que dice Biden dice no querer Nueva Guerra Fría pero insulta gratuitamente a Venezuela y Cuba porque le molestan sus gobiernos ¿cómo llamamos a su intento de establecer un solo modelo político universal y al bloqueo reforzado en tiempos de pandemia? o sea sigue el discurso el mismo discurso que repitió en México ¿cómo evalúan ustedes Regis este reconocimiento esta validación de López Obrador a Díaz Canel? bueno López Obrador sabemos que viene de la izquierda de la izquierda de la marrancia y invitar no solo él van a haber también muchos que lo van a hacer invitar a a Díaz Canel a actos oficiales increíblemente por el 211 aniversario de la independencia de México y de América Central es un acto cínico y es un acto que da la espalda al pueblo cubano da la espalda al pueblo cubano porque la invitación a los representantes de un régimen como el de Díaz Canel que visiblemente él es el que que lo representa aunque sabemos que Raúl Castro y su clan de poderes el que está detrás de él es un acto de traición y de abandono al pueblo cubano que ha manifestado en las calles su deseo de libertad y este tipo de acciones de acercamiento a la tiranía pues deja a un lado al pueblo cubano traiciona al pueblo cubano lo deja solo y le da reconocimiento al régimen algo que nosotros hemos denunciado y hemos pedido 11 acciones también se lo pedimos al gobierno de México que no deje no invitar a retirar a la invitación al señor Díaz Canel porque ese régimen lo que hay es que aislarlo hay que subafricanizar el tema cubano no se le puede dar ninguna concesión justamente hay una joven con unas declaraciones que vamos a ver a continuación que estuvo 5 meses presa por apoyar el movimiento 27N estoy en casa estoy bajo una medida cautelar esperando sanción estoy conmovida viendo las redes durante estos 5 meses que estuve en prisión no me he podido poner al día pero le doy gracias quiero decirles quiero que el mensaje este llegue a todas las personas que me conocen a todo el mundo entero con la dictadura no se dialoga sigo firme en mis ideas Taiza está acusada de resistencia y desorden público hay un antes y un después después del 11 de julio con esta juventud que se está expresando en esa forma hay un antes y un después en el sentido de que la comunidad internacional no puede seguir de espaldas más al pueblo cubano no solo están presos o sancionados en espera de sanción los activistas y los ciudadanos que se lanzaron a la calle el 11 de julio tengo que recordar que Yandier García Labrada por hacer lo mismo hace un año miembro del Movimiento Cristiano Liberación está preso desde el 6 de octubre y fue sancionado a 5 años por lo tanto lo que hay es que acabar el mundo lo que tiene es que acabar de dar la espada a ese régimen el mundo tiene que solidarizarse concretamente con el pueblo cubano y tiene que aplicar acciones directas que aíslen y segreguen a ese régimen al partido comunista que es el partido responsable de todas estas es el único partido es el que se ha abrogado el derecho de ser el único partido de dirigir la sociedad por lo tanto ellos tienen que ser sancionados igual que el régimen segregacionista de Sudáfrica por otra parte hay apagones hasta de 6 horas en Cuba y las farmacias sin medicamentos y el COVID en el pico de la pandemia en Cuba ¿cómo esa variable agrava la situación de la tiranía cubana frente a su pueblo? yo digo que es bochornoso lo que está haciendo el régimen cubano un régimen que vendió al mundo durante muchos años se vendió como una potencia médica que exportado médico al mundo entero a los cuales le saca muy bien el kilo como decimos nosotros porque de los contratos que hacen solo el 10% de salario le dan a los médicos y ellos se quedan con el 80% el 90 y tantos por ciento esto es una situación que es más que lamentable es bochornosa es una situación el pueblo durante muchos años ha mantenido con sus bajos salarios con la falta de recursos para hacer para buscar la felicidad este sistema de salud que ahora está en quiebra precisamente por este régimen que ha preferido exportar revolución ha preferido mantener los privilegios pero sus privilegios pero no los derechos del pueblo gracias por venir nuevamente ni te atrevas a salir más a la calle así le advirtieron a Yuisán Cancio manifestante de la protesta de Obijo ni te atrevas a salir a la calle al regresar nos acompañará el destacado abogado de inmigración Alejandro Vázquez Sánchez